Bueno, vamos a mirar, vamos a ver la gema para cada signo en el mes de Sagitario. El mes de Sagitario, el signo de Sagitario es un signo de fuego, su cualidad es mutable, su regente es Júpiter. La energía de Sagitario es el optimismo, la expansión, el desarrollo y todo lo que es alegría. El Sagitario siempre va a generar la posibilidad de conquista, o sea, cuando estamos en contacto con Sagitario, vamos a lograr conquistar, tanto sea un territorio, como una persona, como un logro personal. Bueno, entonces empezamos por Aries. La gema para Aries de este mes es la sodalita. Vamos a ponerla ahí en el centro. La sodalita, que es una gema con tonos de azules y también tiene tonalidades negras y grisáceas y beige. La sodalita es una piedra de expansión. Todo lo que es color azul siempre tiene que ver con la expansión. Entonces vos, Aries, en este mes tenés que contactar con la expansión. Entonces esta piedra te ayuda a eso. Además de ayudarte a lidiar con las energías negativas que pueden atraer a tu expansión. O sea, que vos estés creciendo y desarrollándote y haya energías negativas que estén obstaculizando tu avance. Y bueno, esa es la piedra ideal para eso. O sea, que sodalita para vos. Vamos por el signo de Tauro. Estás en un mes de transformación, de transmutación. La piedra maestra para la transmutación es la amatista. La amatista tiene ese color violeta que cuanto más intenso es, mejor es la amatista. Va a generar la posibilidad de transmutar la energía que estés recibiendo en este momento. También ese color nos recuerda a la transmutación personal y espiritual. Entonces bueno, enfrentate a esa transformación. Soltá todo lo que tengas que soltar y deja atrás lo que no esté bien. Vamos entonces ahora con Géminis. El cuarzo rosa para vos. El cuarzo rosa es una gema que utilizamos cada vez que tenemos que tener amor incondicional hacia algo o hacia otro. A veces es hacia nosotros mismos. A veces es ese cuarzo rosa, es el amor hacia nosotros mismos. Bueno, este es para enfrentar al otro. Para que tu amor pueda verdaderamente ponerse de frente al otro. Entonces es el amor incondicional hacia los otros, lo vamos a representar en este color rosa que te corresponde este mes. Vamos entonces ahora por Cáncer. Es un mes de trabajo, de responsabilidad, de exigencias. Para un mes de trabajo, responsabilidad, exigencia, el cuarzo lechoso. El cuarzo lechoso es la mejor gema que podemos tener cuando queremos la paz y la armonía en el trabajo. Por ejemplo, si vos te estás yendo a un lugar de trabajo donde la energía está pesada, donde te sentís agredido, no solo por las personas, o mejor dicho, no por las personas, sino por el entorno. Bueno, ahí conseguís un cuarzo lechoso. Si fuera muy intenso el ambiente, muy espeso, te podés conseguir una obsidiana copo de nieve. Es una piedra negra que tiene puntitos blancos o motitas blancas y eso también sirve para reciclar la energía. Pero en este caso, el cuarzo lechoso es el que puede venirte muy bien a vos. Para Leo, este mes es el mes de la creatividad, del brillo, de la expansión. Bueno, entonces vamos a utilizar citrino. También podés utilizar una pidita, pero el citrino tiene mucho que ver contigo. De hecho, la piedra citrino es una de las piedras que le corresponde a Leo. Por lo tanto, estaría bueno que la usaras este mes. Recordemos que la piedra que usamos en el mes la cargamos con una intención, que sea, bueno, por ejemplo, este mes a vos, te toca la creatividad. Entonces la cargas de creatividad o que para que ella te ayude en tu creatividad. Vamos entonces ahora por Virgo y vamos a la piedra de Virgo, es la selenita. Es una piedra que me encanta. Te pone en contacto con tu territorio, con tu casa, con la familia. Es la piedra ideal para tener en casa, para calmar los ánimos de la casa, especialmente ahora que estamos todos tan estresados y atravesando este mes, que más allá de que es un mes siempre súper estresante, es un mes muy intenso en todos los aspectos. O sea que, bueno, vamos a ponernos en contacto con esta piedra que la puedes dejar en tu casa o la puedes llevar en algún lugar, por ejemplo, en el bolsillo, en lo que sea. La selenita no se moja porque es una piedra que no acepta el agua. Libra, una calcita amarilla. ¿Por qué? Porque esta piedra tiene que ver con la comunicación. Todas las piedras amarillas son para la comunicación. Podría en ese caso también usar el citrino y podrías también usar un jaspe amarillo. Pero la calcita amarilla es un color bien amarillo que, bueno, nos ayuda a la comunicación. Por ejemplo, para la venta, para la negociación, cuando vamos a dar un examen, la calcita amarilla es espectacular porque nos brinda claridad en la palabra, nos permite fluir con la palabra. A escorpio le corresponde su mes del dinero. Por lo tanto, todas las piedras verdes le vienen bien, pero puntualmente elegimos la serpentina. La serpentina tiene varias tonalidades de verde. Si la ves, vas a ver que tiene verdes más claros, verdes más oscuros, varias tonalidades de verdes. Las varias tonalidades de verdes te permiten contactar con la prosperidad. También con algunos aspectos de la salud. O sea que las piedras verdes también sirven para la salud. O sea que sería bueno para las dos cosas. Pero en este caso, puntualmente, usamos la serpentina para la prosperidad y la opulencia que le corresponde a escorpio. Llegamos a Sagitario y te tocó el jaspe rojo. Cualquier de las piedras rojas podría llegar a ser un rubí también. Si tenés cualquier de las piedras rojas, la cornalina también es una piedra muy común, pero es una piedra preciosa con muchas propiedades. La cornalina es una piedra muy sensata, honesta. Es como esa guerrera que se pone al lado tuyo y trabaja mucho la cornalina. Pero puede ser cornalina o jaspe rojo. ¿Para qué? Para el comienzo, para el avance, para ir como por lo que querés, ir en busca de lo que necesitas, ir en busca de lo que querés. El Capricornio, el Onix. Vas a utilizar una piedra negra para absorber todas las energías negativas que estén rodeándote. Todas. Porque tenés que empezar un año maravilloso y tenés que dejar este año que fue tu año. O sea que la próxima, la segunda quincena del mes de diciembre estás iniciando tu año. O sea que en esa piedra negra vas a depositar todas las cosas oscuras y cosas feas que podés haber pasado o todos los sentimientos feos que podés haber tenido. Todos van al Onix. El Onix es muy noble, muy noble, muy noble. Y va a tomar toda esa energía negativa y la va a reciclar y te la va a brindar energía positiva. O sea que disfruta de eso que está súper bien. Acuario. Una angelita. Las piedras celestes. También podría ser un topacio. Mirá, acá lo tengo. El topacio que es la piedra de acuario y es la piedra que le corresponde a este momento a la libertad, a la revolución, a todo lo que es la transformación. La claridad mental, ¿no? O sea, sobre todo eso, tener mucha claridad mental. El pedir esta claridad mental nos hace sentirnos con mucho optimismo. El tener la claridad mental de enfrentar los desafíos que nos propone este periodo. O sea que la angelita es para todo eso. Vamos con Pisces y la Pisces, la Pirita. El mes del éxito para Pisces y la piedra de la Pirita, que es la piedra del éxito. Y te muestro esta que me encanta, ¿no? Esa piedra que está tan facetada, es tan perfecta. Uno no se cansa de mirar una pirita. Todas tienen sus bellezas, pero la pirita es especialmente bella para el éxito. Cada vez que queremos lograr un objetivo, nos vamos a poner en conexión con una pirita. Y si ves la piedrita, son todos grandes, son de muy pequeñitos a más grandes cubos. Por eso es la materialización del éxito. Tiene que ver con eso mismo. Tiene que ver con la forma en la que también cristalizó la piedra, ¿no? El cómo cristalizó y qué es lo que tiene dentro para cristalizar y dar estos colores. Entonces, las piedras son una compañía muy importante en mi vida y por eso lo comparto contigo. En el libro magia tenés unas cuantas piedras que son las más usadas por mí para que de repente, bueno, puedas seleccionar las tuyas. Las piedras verdaderamente se convierten en talismanes cada vez que las usamos. Y las usamos y después las desprogramamos. O sea, las vamos a programar con un objetivo y después las vamos a desprogramar. Bueno, espero que te sea útil.